Hola Sala Roja, ¿cómo están? Hoy les traigo un cuento, así que les propongo que busquen un almohadón o una frazadita para sentarse como hacemos en la sala. El cuento se llama ¿A qué sabe la luna? y empieza así. Hacía mucho tiempo que los animales deseaban averiguar a qué sabía la luna. ¿Sería dulce o sería salada? Tan solo querían probar un pedacito. Por las noches miraban ansiosos hacia el cielo. Se estiraban e intentaban agarrarla, alargando el cuello, las piernas y los brazos, pero no pudieron. Y ni el animal más grande pudo alcanzarla. Un buen día, la tortuga decidió subir a la montaña más alta para poder tocar la luna. Desde allí arriba, la luna estaba más cerca, pero la tortuga no podía tocarla. Entonces, llamó a su amigo, el elefante. Si te subes a mi espalda, tal vez llegues a la luna. La luna pensó que se trataba de un juego. Y a medida que el elefante se estiraba, la luna se corría un poquito más arriba. Como el elefante no pudo tocar la luna, llamó a la jirafa. Y cuando llegó, le dijo, si te subes a mi espalda, a lo mejor la alcanzamos. Pero al ver a la jirafa, la luna se alejó un poco más. La jirafa estiró y estiró y estiró el cuello lo más que pudo. Pero no sirvió de nada. Entonces tuvo que llamar a alguien. Y llamó a la cebra. Le dijo, si te subes a mi espalda, es probable que nos acerquemos más a ella. La luna empezaba a divertirse con aquel juego. Y se alejó otro poquito. La cebra se esforzó mucho, mucho. Pero tampoco pudo tocarla. Y tuvo que llamar a alguien. Y llamó al león. Le dijo, si te subes a mi espalda, es probable que nos acerquemos más a ella. Si te subes a mi espalda, quizá podrá tocarla. Pero cuando la luna vio al león, volvió a subir un poco más. Esta vez tampoco lograron llegar a la luna. Y tuvieron que llamar a alguien. Llamaron a la oveja. Verás cómo lo conseguimos si te subes a mi espalda, dijo el león. Al ver a la oveja, la luna se alejó un poquito más. Ahora solo faltaba un poquitito para tocar la luna. Pero esta se alejaba más y más y más. Y la oveja tuvo que llamar a alguien. Y llamó al conejo. Seguro que esta vez lo logramos. Ahora súbete a mi espalda. La luna vio al conejo y retrocedió. El conejo ya podía oler la luna, pero no tocarla. Entonces llamó al ratón. Súbete a mi espalda y tocaremos la luna. Esta vio al ratón y pensó. Seguro que un animal tan chiquito no podrá agarrarme. Y como empezaba a aburrirse con aquel juego, la luna se quedó justo donde estaba. Entonces el ratón subió por encima de la tortuga, del elefante, de la jirafa, de la cebra, del león, de la oveja, del conejo y arrancó de un mordisco un trozo pequeño de la luna. Lo saboreó, lo saboreó y después le dio un pedacito al conejo, a la oveja, al león, a la cebra, al elefante y por último le dio un pedacito a la tortuga. Y cada uno saboreó a la luna con el sabor que más le gustaba a cada uno de ellos. Aquella noche los animales durmieron muy contentos ya que habían logrado alcanzar sus sueños. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Espero que les haya gustado. Les mando un beso enorme. Chau chau.